Con siete años, cuando todavía era un niño, Diego Suárez descubrió los huesos de lo que era una nueva especie de dinosaurio desconocida hasta entonces. Era una mañana de febrero de 2004 y Diego estaba con sus padres, geólogos, de expedición. Acababa de cumplir un sueño. Increíble, sueño de cada niño, sueño de cada persona. ¿Quién no quiere encontrar un dinosaurio? Y que yo haya tenido la oportunidad y todo para poder hacerlo y en verdad lo he encontrado, maravilloso. Hoy, más de una década después, el chilesaurus Diego Suárez fue presentado en sociedad en la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Un descubrimiento que, según el paleontólogo Fernando Novas, revolucionó la historia de la evolución de estas criaturas. Nadie imaginaba encontrar una criatura como esta. Entonces nos tenemos que replantear acerca de la historia, de la evolución de los dinosaurios. Como el chilesaurus posee rasgos de los tres principales grupos en que se divide la historia de los dinosaurios, hay ornitischios, que eran herbívoros, hay sauropodomorfos, como el brontosaurio, que eran herbívoros, y otros, los terópodos, que eran depredadores, como el tiranosaurus. Lo cierto es que el chilesaurus reúne rasgos de estos tres principales canales, de estas vías evolutivas. Entonces fue un rompecabezas para nosotros. ¿De qué era? ¿De qué se trata? ¿Con quién está relacionado este nuevo dinosaurio? La de Diego es la historia real de un niño que entró a formar parte de la historia el día que descubrió un nuevo dinosaurio. Gracias.